Hoy es el Día Mundial de James Bond. Un día como hoy se estrenó por la primera película de James Bond y es la saga que más tiempo ha permanecido en el gusto del público. Sí, Tarzán y el Tarzán. Ahorita no hay un Tarzán reconocido, pero tampoco un James Bond. Todavía no se elige al nuevo. ¿De veras todavía no sabemos quién va a ser James Bond? Ya Daniel, ya lo borraron de la lista. Ya acabó su ciclo. Ah, es que muere, ¿verdad? En la última. Bueno, se supone, no se sabe si muere o no, pero se supone que con el estallido ahí en ese lugar. Sí, era inevitable que muriera, pero claro, si lo van a revivir, se puede decir que un segundo antes se dejó caer para atrás. Cosas así, ¿no? Oye, Mario, pero Tarzán no duró tantos años. James Bond se estrenó en 1962. Y Tarzán en 1918. Pues sí, pero duró nada más 40 años. No, ¿cuánto es la última de Tarzán? Fue ya con el austriaco, el villano austriaco este famosísimo. Ah, ese de Tarzán, el güero. Ah, sí, ya sé quién. Sí, César no tiene más de cuatro, cinco años. No, ya tiene más, ¿no? Ya ve, sí, se llama Greystroke, una cosa así, ¿no? Sí. O sea, sigue habiendo, o sea, no, digo, no, no se ha cancelado. Y de vez en cuando hay una nueva. Pues, de todos modos... También el Tarzán negro. No, pero... Nada más que para que tenga sentido, tiene que vivir en un continente con tribus blancas. No, no permeó como este. Este es tan importante como un ícono. Que acuérdense que salió hasta en el jubileo con la reina. A ese grado llega su importancia. Nadie niega que no, pero no es el único. Pues, sí, sí, pero este es el más importante, calgrado, que está diciendo Adela. Día de James Bond. Conste que las novelas ya estaban publicadas, pero son las películas las que dieron oportunidad de conocer y popularizar a este personaje. Porque, mira, el otro investigador también tiene muchos años que ha estado presente, Sherlock. Claro. Y tampoco... Que sea yanda, que sea yanda. Exacto. Sigue siendo presente, vamos. Pero las películas de James Bond, El Agente Secreto, y van a llevar una serie de eventos para conmemorar al único agente que hizo saltar de manera pública a la reina Isabel de un helicóptero. Va a haber hasta una subasta bajo el título 60 años de James Bond, 25 lotes de artículos relacionados con el agente 007. 100% de las ganancias serán donadas a causas benéficas. Coches, relojes, bueno, van a estar entre los artículos subastados. Está hasta el bote del mundo no es suficiente. El Kew, bote, un bote que decía Kew en la película, dice, ese lo tenía preparado para mi jubilación cuando me fuera a pescar. Ese se vendió ya en 126 mil libras exterlinas, un Aston Martin de No Es Tiempo de Morir, 630 mil, un reloj 226 mil, una motocicleta 136 mil, artículos que se ofrecieron en la subasta, así como otras actividades que se llevarán a cabo en honor a James Bond, que ni existe, Dora. Bueno, claro que existe, existe en la adolescencia y en la juventud de muchos, muchos de sus fanáticos, de sus admiradores, que se identificaban con el personaje, que querían ser audaces, intrépidos, inteligentes y seductores, elegantes, y que tenía acceso a cualquier cantidad de vehículos y de accesorios de lujo. Representa a la élite dentro de los detectives, de los agentes secretos, representa y rompe con todos. Me quedé pensando, tanto Tarzán como James Bond disfrutaron de la publicidad a través del impreso. Tarzán en sus cuentos, que era semanal, y Bond en sus novelas. ¿Qué permeó más pronto? Pues desde luego Tarzán, pero Bond, seguir la trama en el libro era de lo más interesante. Yo creo que sí vale la pena dedicarle un día a James Bond. En otros días no estoy de acuerdo, pero creo que James Bond inicia toda una generación en esa fantasía de aventura, en esa otra cara de una gente. Y a la fecha sigue siendo un atractivo tremendo, tanto para hombres como para mujeres. Creo que el incluir un James Bond o un Tarzán negro como parte de una política correcta o de una forma de abrirse, de tener esa diversidad, sería un grave error para los que hemos disfrutado de los originales. Pero para las nuevas generaciones les permitiría tener más criterio para aceptar esa diversidad. Puede tener su influencia y su repercusión a largo plazo. A corto plazo no lo creo. Y desde luego ningún otro se ha atrevido a filmar un corto como lo hizo Bond con la reina Isabel, que creo que se les dio el plus al personaje y al actor, porque el actor era el clásico británico. Y por eso yo creo que fue una de las mayores influencias para que la reina y su grupo de asesores lo aceptaran. Para mí fue sensacional ver ese espectáculo y no solo la actuación de James Bond, sino el sentido de humor de la reina que siempre se caracterizó por su sobriedad, su elegancia, su discreción. Un hitazo para los productores y todos los que estuvieron detrás de ese evento. Pues también quieren un James Bond negro. Se está proponiendo a Idris Elba, pero él no acepta que porque ya se siente viejo. Vamos a ver. Ya hizo de genio. Está ahorita de genio. Sí, ahora está de genio. Y acaba de salir peleando contra leones en una película. Cierto que salen unos leones muy bravos. También va a haber un concierto en el Royal Albert. Un concierto benéfico, el sonido de 007. En este concierto van a estar las canciones Shirley by Say y algunos otros que participaron en el soundtrack de esta película, Alejandro. Oye, pero Idris Elba, a mí me parece que quedaría bien porque James Bond no es un chavo. O sea, siempre es un hombre ya, digamos, maduro. Entonces yo creo que quedaría perfectamente bien. Además es inglés. Pues creo que podría ser un buen experimento. Ahora, tendrán que explicar. No, bueno, no tienen que explicar nada. Porque acuérdense que en la última, el desenlace de la última cambiaría mucho la historia. La última a mí no me satisfizo. Pero sí, Idris, tiene con qué llenar el paquete. Tiene muy buenas películas, es muy buen actor. Sí. Es muy interesante.